El expresidente estadounidense Donald Trump sufrió un nuevo intento de asesinato después de que un individuo que fue detenido por el servicio secreto y no llegó a disparar se aproximara al campo de golf en el que estaba jugando el candidato republicano armado con un rifle AK-47 con mira telescópica. La Oficina Federal de Investigación FBI confirmó que lo sucedido en el Trump International Golf Club en Florida se investiga como un intento de asesinato. En conferencia de prensa, el sheriff Rick Bradshaw informó que agentes del servicio secreto vieron a un hombre con un rifle junto a la valla del campo de golf de Trump, donde se encontraba jugando a unos 400 metros de distancia. Los agentes le dispararon. El hombre salió corriendo de entre unos arbustos hasta el vehículo en el que intentó huir, una camioneta negra cuya matrícula logró fotografiar un testigo. El individuo fue detenido unos minutos después a bordo del vehículo. En los arbustos se encontraron el arma, dos mochilas y una cámara deportiva GoPro. Estados Unidos vive una campaña presidencial sin precedentes en la que en menos de tres meses han ocurrido dos intentos de asesinato de un candidato, un relevo en la postulación demócrata luego del retiro de Joe Biden de la carrera presidencial y dos debates electorales con dinámicas y resultados muy diferentes. Sin duda, una de las campañas presidenciales más impredecibles y sobresaltadas de la historia reciente del país.